Tú entrarás en este juego, ya verás, ya verás. Entrarás en este juego, ya verás. Si estás tú solo al jugar, nunca te divertirás. Hoy todos juntos jugarán. Así, ya nos movemos y completos estaremos, pues. Hoy todos juntos jugarán. Y al pasarse la pelota... Uno, dos... Son felices, se les nota. Tres, cuatro... Me encanta, entramos todos juntos a jugar. ¡Cinco!